Sean ustedes bienvenidos a otra edición de Carros y Más. Mi nombre es Guarbao Viñas y hoy tenemos muchos temas interesantes. No te muevas porque todo es concerniente al mundo automotriz. Hoy en Noticias en Caliente, cada semana vamos trayendo noticias que son los que nos han dado la vida. Agradeciendo a nuestras familias que son tan consideradas con nosotros y a cada uno de los patrocinadores que permiten que este programa sea posible, además del importante canal Visión Global TV. Iniciamos con el contenido del día de hoy. Noticias en Caliente Así que estas fueron las Noticias en Caliente de la semana. Amantes de lo bueno, hoy en Noticias en Caliente tenemos un plato bien interesante porque vamos a hablar, los primeros dos temas que vamos a hablar hoy son el Chevrolet Cruze porque me dieron en la... con el Chevrolet Cruze. También vamos a hablar del Jeep Compass y el Patriot que me lo viven mencionando que si salen buenos, que qué es lo que pasa con esos productos. Por supuesto que sí que vamos a hablar de eso. Y tenemos que tener una noticia porque si no tenemos... Se supone que estas son las Noticias en Caliente que van semana tras semana. Entonces la noticia era que Hyundai no está muy feliz con la alianza con Apple para fabricar el nuevo vehículo. Así que sin más. Estas son las Noticias en Caliente. Noticias en Caliente con Guaroa Oviñas. Recuerda suscribirte por favor, comparte esto. Cada vez que tú comentas, le das like, aumenta nuestra frecuencia en las redes y hace que el programa se vea más. Así que si ya a ti te va a interesar este tema, bueno, espera a ver cómo fue el desarrollo del tema de lo que te concierne a ti y entonces ahí tú sabes si nos sigues y eso. Así que yo te lo voy a agradecer en el alma de verdad. Además tenemos una propuesta para las personas que se están yendo para Instagram, que nos están siguiendo por Instagram también, que no tengo una sola conversación pendiente y no son dos seguidores que tenemos. No son muchos, pero tampoco en una cosa al otro mundo. Pero a todo el mundo le hemos respondido. Si usted ve que yo no les respondo por aquí, es porque se me van a caer los dedos. Si usted no se imagina, entre Facebook, que generalmente superamos las 25 a 40 mil reproducciones cada semana, más las reproducciones aquí, que son las más bajitas, más lo de Instagram. Entonces son muchos los que hay que textear. Por eso yo le digo, parte para Instagram y yo te mando una nota de voz. Y a veces me tiendo y cuando vengo a ver, me han dado nueve notas de voz. Pero replicando un caso que tal vez a ti te interese. La gente se pregunta, ¿qué tan bueno sale el Chevrolet Cruze? Porque ahora hay mucha oferta del Chevrolet Cruze. Y yo siempre digo, hay mucha oferta en el mercado cuando lo están comprando tan barato, que resulta tan asequible, tráelo aquí y ponerle un precio decente y tener un buen beneficio. Por eso usted ve tanto de esos carros. Ok, yo sé que fui un poquito crudo, pero al final del día no necesariamente tienen que ser malos o no necesariamente tienen que ser buenos. Entonces, ¿qué pasa con el Chevrolet Cruze? A mí me gusta el carro. O sea, me gusta porque tú agarras ese carro, le pones un buen juego de aro y se ve hermoso porque tiene unos faldones en la parte trasera que hace que se vea como deportivo. O sea, yo veo ese carro y como tienen una alianza con Holden, ok, en Australia, es como para tú ponerlo a correr en circuito el carro. De verdad, la silueta me fascina. Sucede que el Chevrolet Cruze, la primera generación, vino con varias motorizaciones, un 1.8 litros que venía con 140 y un caballo de potencia aproximadamente y creo que un 2 litros que no lo vimos por otro lado. Luego, la segunda generación, 2014, vino con un motor 1.4 litros turbo. Creo que de la primera generación también montaron ese motor ahí con un medio un traque, pero yo tenía mis temores y arranqué a investigar con relación a ese 1.4 litros turbo. Y dentro de las investigaciones en línea que pude hacer, ese es el mismo motor que comparte con el Buick en Clave. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? El problema es el siguiente. República Dominicana no importa ese motor en ninguno de sus productos. O sea, el Chevrolet Trax, que es con quien comparte el Buick en la caja, viene con el 1.8 litros que el mismo motor que tenía el Chevrolet Cruze 1.8, pero no viene con el motor 1.4 turbo que el que tú estás comprando en el Cruze, ok. Ese 1.4 turbo, ellos lo dejan con 150 caballos, lo dejan para Estados Unidos. Como ustedes se pueden dar cuenta, es un poco complicado leer la información, así que lo estoy sacando del cerebro un poquito rápido que te lo estoy diciendo para que tú lo puedas comprender. ¿Qué pasa con ese motor que está dando varios problemas? El problema en la turbina, el problema en la bomba de agua y el problema en el serpentín. Fuera de esas cosas, no todos están dando ese problema, pero hay un alto porcentaje que están llegando a taller por esa situación. Yo, cuando me preguntan de Chevrolet, tengo una respuesta muy tajante. Yo estaba manejando el Chevrolet Impala 2020, ahí está en la prueba de manejo. Voy a ver si la puedo poner de alguna manera que ustedes se den cuenta. Pero hice la prueba de manejo del Impala 2020 y al interior yo... El carro tiene un rodar fantástico, potencia súper bien, se siente cómodo, pero el interior tiene unos plásticos muy mejorables. Y todos los productos Chevrolet que yo he tenido la oportunidad de conducir, siento que todavía le faltan algunas cosas con relación a los materiales. Los gringos se acostumbran a esos materiales. A mí no, yo no. Si usted no tiene problemas con eso, no significa que usted se va a quedar con una puerta en la mano. Jamás. Porque está muy bien construido. Pero hay cosita en el interior que tú dices, mira dónde ahorraron el dinero. ¿Entiendes? Entonces, con el Chevrolet Cruze, como un sedán que yo pueda recomendar, si tú me pones en la fila un... Te voy a poner un Focus que dañe la transmisión y un Cruze, yo me voy a quedar con el Focus. Una conducción muchísimo más divertida y es un solo problema. Les resuelvo ese problema y goodbye baby jamás tengo tema con la transmisión del Focus. ¿Entiendes? Si me lo pones, los dos. Entonces, esa es mi decisión. Ahora, si tú por un tema de lo que sea, conseguiste una buena opción con el Cruze, fantástico, pero ten pendiente que esas son las tres cosas de las cuales tú siempre tienes que estar chequeando porque te puede subir la temperatura, porque la turbina tú puede tener un liqueo de lubricación, una fuga y ese tipo de cosas. ¿Ok? Me entendí un poquito, pero es que fueron tantas las personas que preguntaron por este producto que tenía que explicarlo. Si vamos bien, si vamos bien a esta altura, suscríbete mi hermano, suscríbete y vete a Instagram, cualquier pregunta tú me la haces y así mismo como tú me estás viendo que yo hablo, así mismo te voy a responder. Desde que tenga un chance, porque de verdad, o sea, yo no vivo para responder. Entonces, si Instagram pagara por las respuestas, yo estuviera haciendo este programa de este otro planeta. Pero, no funciona por eso, pero te puedo garantizar que no tengo una conversación pendiente y que a ti, que tú eres el que menos piensa que alguien te va a responder un mensaje, yo te lo voy a responder. Pruébame para que tú veas. Ah, y cuando lo pruebe, entonces escríbelo. Y es verdad, el tipo, es verdad, él responde. Jeep Compass y Patriot. Dos productos que están llegando a República Dominicana con un precio excelente de 400 mil y pico de pesos. Usted compra un vehículo de esto de fantástico año. Te explico. Si salen buenos, si salen malos. Hubo alguien que me dijo, di que, no, todos los vehículos son buenos, malos, a veces son los dueños. Sí, a veces los dueños son los malos, pero hay muchos carros malos. Perdón, pues sin querer, pero hay carros malos, no, no hagamos los niños para que no carguen. Hay carros que no salen tan buenos como otros, porque si no, Corolla no fuera el Corolla. No, no hagamos los chiquitos para que no carguen, que si no, no hubieran marca que tuvieran donde están. Y esto no se trata de cuánto cuarto tú le metes a un carro, porque yo veo carros que son los mejores materiales del planeta en el carro y se dañan a cada rato. Vamos, ubicarnos, ¿eh? Por eso es que tal vez tanta gente no me ame. Pero al final, yo te voy a decir la verdad, vámonos con el Compass y el Patriot. Compass y Patriot. Lanzamiento del Patriot fue, creo que fue como para el 2007 aproximadamente, que se hizo el... Se mostró al mundo que iba a salir ese producto. Producto con unas características robustas para mantener, ser como el compacto, el SUV compacto de la casa que permitiera y que tuviera una tracción integral. La gente, todas las casas le llaman a su tracción integral de manera diferente. Uno le llaman el 4Motion, otro le llaman el H-Track, el otro le llaman el 4ist Neighbor. Al final del día son tracciones integrales o 4x4, pero Jeep, hay que reconocerle que en off-road es una marca que nació para eso. ¿Usted no ha visto un sedán de Jeep? Porque Jeep es una marca solamente. Y la palabra Jeep, fueron ellos que la desarrollaron para eso, pero ellos podían hacer lo que le diera la gana. ¿Ok? Entonces, ahí es donde ellos son unos monstruos. Bueno, vamos al punto. ¿Dan problemas? No, no dan problemas. Motor 2.4 litros, un poco ineficiente, pero no da problema. Motor de 2 litros, un poco ineficiente, pero no da problema. ¿Y por qué tú dices que son ineficientes? Porque cuando tú ves un Hyundai Tucson que viene con la primera generación con un motor de 2 litros y viene con 150 caballos y el motor de 2 litros que tiene el Jeep viene con 140 caballos, entonces tú dices, es ineficiente en cuanto a potencia. Cuando tú ves que un 2.4 litro de Hyundai viene con casi 180, 185 caballos y tú ves que estos motores vienen con 160, aunque el 2.4 litro casi en todos los vehículos viene con 170 caballos. Casi en todos. Pero vamos a imaginarnos esto. 160 caballos, todavía un poco ineficiente, pero te voy a explicar una razón por cuál. Los productos Jeep no son para tú ahorrar combustible, son para tú tener libertad de irte para donde te dé la gana. Y generalmente ellos prefieren, o sea, ellos prefieren tener un motor que sea confiable en cualquier aspecto. Ellos dicen, mira, yo no voy a arriesgar a bajar un poquito la compresión o a mejorar la inyección solamente para entregarte 10 caballos. Yo prefiero dejar eso así, que no se rompe, que no ha dado problema nunca y que tú en un monte no te va a quedar a las 2 de la mañana. Yo prefiero que el vehículo te hace. Entonces eso es lo que ellos hacen. Que si Guadra los recomienda, sí los recomiendo, sí los recomiendo. Verifica el serpentín, que a veces hay una fuga de lubricante en algunos casos, pero no hay una falla mecánica y que dañó la transmisión, dañó el motor. No es normal. No es que no lo hagan, sí lo pueden hacer porque cualquier carro, usted puede fundir lo que usted quiera. Si usted se decidió y esa fue su meta de vida, fundirlo, créame que puede ser lo que sea y usted lo va a fundir. Pero en general son buenos vehículos. A mí los interiores del Patriot no me gustan, porque el interior del Patriot es algo como muy barroco, como muy tosco, para mi gusto. A mí me gustan los vehículos que en el interior tú puedas disfrutar de los detalles, la calidad de los materiales, ese tipo de cosas. Así que ese es nuestro comentario de lo que es el Patriot y el Compass. La noticia de la semana es, la noticia de verdad, porque todo esto era en review, la noticia de la semana es que Hyundai no está muy feliz con que Apple sea quien le vaya a fabricar los vehículos. Ustedes saben que Apple dijo que ya iba a fabricar su vehículo eléctrico, ahora que se van más. El tema de los vehículos eléctricos es bien tricky. Ahí me preguntan qué tú prefieres y yo te digo un Hybrid Plugin, un híbrido que se conecte. Ahí tengo los dos mundos a mi disposición, muchísima potencia y la libertad de hacer lo que me da la gana. La gente dice, no, cómprate uno con 400 kilómetros de autonomía y si lo cuarto a mí no me dan, ¿qué usted quiere que yo me compre? Pero ese va a ser otro tema, porque tengo que hacer ese video de que yo prefiero un eléctrico o un híbrido o uno de combustión. Tengo que hacer eso ya, ok, pero eso es un temazo. Hyundai no está muy feliz con la alianza con Apple, porque Foxconn, que es quien le fabrica los celulares, usted no sabía que esa fábrica existía, ¿verdad que no? Pero Foxconn es quien le hace los celulares a Apple, o sea, lo iPhone lo hace Foxconn. Y usted no sabía que esa era quien se lo hacía, o sea, no tiene ningún tipo de representación global en el mercado económica porque le fabrica los teléfonos a iPhone. O sea, si yo fuera a fabricar un teléfono, yo buscaría a Joselito que me fabrica el teléfono, yo no pensaría en Foxconn. Entonces es el problema que tiene Hyundai. Hyundai dice, ¿cuál va a ser el gran impacto que nosotros vamos a tener como marca haciendo simplemente la mano de obra para fabricarle los carros a Apple? O sea, ¿dónde va a estar? ¿Por qué nosotros? ¿Será que bajaríamos de categoría de ser un fabricante que tiene una marca allá encumbrada? Porque Hyundai y Kia están en el cielo. En el cielo. Busca Customer Reports, busca JD Powers, busca lo que tú quieras, donde sea. Hyundai y Kia están allá arriba. En los mejores números. Pero en el ranking, una marca que fue como quien dice los otros días. Entonces, ahorita agarran y por ser la mano de obra de Joselito, del iPhone, de Apple, agarran y bajan el rating porque la gente dice, ah no, pero esto es una fábrica de hacer volúmenes. Le voy a hacer una anécdota que no tiene que ver con carro invicta. No le pone cereal a los relojes. Y la gente desvalora el reloj invicta, que no se daña, pero la gente lo desvalora el reloj porque no tiene número de cereal. Porque fabrican tantas cantidades que no tienen número de cereal. Y los coleccionistas de reloj no usan invicta. Este es un invicta, nunca me ha dado problema, un automático. Para que tú veas, te estoy hablando de algo estúpido. Pero la gente, cuando ve que las cosas se hacen a volúmenes, le baja el valor. Entonces eso es lo que le tiene miedo, y onda y que suceda. Para que ustedes vean cómo son las cosas de la vida. Así que esa fue la noticia de la semana. No sabemos todavía en qué va a aparecer el lío. Porque ellos dijeron que eran ellos que le iban a hacer los carros. A ver qué, cuál va a ser el término de negociación donde ellos van a decir, espérate, yo necesito que mi marca también suene. Vamos a ver si le van a dejar una H, aunque sea en una equinita. Estas fueron las, no, antes de yo despedirme, tengo algo que decir. Sucede que todo el mundo ha estado, miren, miren, miren el equipo de producción. En los minutos, ¿eh? Estamos, estamos lejos de los minutos. Estamos bien. Echa para acá, Neuli, echa para acá. Así, así mismo, con toda tu mascarilla, no te la vayas a quitar. Así, mito. Y la gorra, así, quítatela. Quítatela, quítatela la gorra. Miren, miren, él es Neuli Santana. Y le adiós a la cámara, hermano. Él es Neuli. Dile, hola. Hola. Ok. Ven, él habla. Neuli, señores, es la persona a quien generalmente yo envío para que chequeen los vehículos. Guaroa no tiene ese tiempo para ir a chequear los vehículos con ustedes. Yo no tengo el tiempo. Ojalá ustedes pudieran estar un día en mi agenda y después para que se den cuenta. Entonces, cuando yo no se lo mando donde Julián para que le hagan los análisis gratis, entonces, si hay que ir a ver el carro, es con Neuli, pero Neuli tiene que vivir. Entonces, Neuli le va a cobrar. Yo le estoy mandando a un sitio que te haga ese trabajo gratis, ¿verdad? Pero si el carro es que no se va a mover del sitio, usted necesita que alguien esté con usted, usted necesita esa asesoría, yo a él es a quien yo le voy a enviar. Y esto es algo público porque yo lo he hecho en un montón de oportunidades. Neuli es quien ha elegido carros para mí cuando yo ni siquiera he podido estar en el país. O sea, yo estoy más estable en Dominicana ahora por el tema porque para salir 10 días o 6 días, yo no me voy a estar haciendo una prueba de COVID-19, ¿entiendes? Es un desastre ahora mismo. Yo prefiero ya cuando hayan eventos internacionales, entonces arrancar la salida. Todas las personas que han llegado hasta aquí, que usted se tomó ese tiempo para llegar hasta aquí, por favor, vamos a ver cómo le buscamos la vuelta para que me envíen un video después que yo les responda por Instagram, porque usted me va a hacer una pregunta si usted quiere. Y si yo les respondí, entonces usted me va a hacer un videíto que yo lo vamos a poner en el programa de New York y lo van a ver a usted en New York. Entonces, todo esos videíto de todas las personas, eso va a ser, yo no sé, me va a llenar el teléfono. Tengo que agarrar ahora y vaciar teléfono. Entonces, todos esos videíto que ustedes me van a mandar, no es de una vez, yo les voy a explicar cómo, tranquilo. Cuando estemos chateando, yo les voy a explicar cómo va a ser el proceso. O sea, yo lo voy a poner para hacer un reel de saludos que van para New York en el programa Carros y Más, que es de 8 a 9 de la noche por Visión Global TV, que eso se ve como por 800 mil plataformas digitales. Así que un abrazo. Mi nombre es Guaroa Oviñas. Gracias por llegar hasta aquí. Si tú aún no te has suscrito, usted es un bandido. Gracias. Noticias en Caliente con Guaroa Oviñas. Esperamos que te hayan agradado las noticias en Caliente. Ahora te vamos a mostrar una prueba de manejo que les realizamos al Chevrolet Impala. Fíjate que tocamos el tema del Chevrolet Impala así, de Chevrolet con pincitas. Te vamos a mostrar esta prueba de manejo que para nosotros la describimos como un producto que es sumamente cómodo. Si fuera un vehículo para largos tramos, sin duda alguna, yo elegiría un Chevrolet Impala. O sea, yo duraría mucho tiempo trabajando en él. Lógico, en ciudades como esta, que son grandes, que las instancias son pronunciadas. Y los costos de los combustibles, uno los puede manejar de alguna manera. Cosas que no me gustaron, sí hubo cosas y fui tajante con lo que no me gustó. Pero aquí te dejo la prueba de manejo para que la disfrutes. Carros y más con Guaroa o Viñas. Ahora en New York. Todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Por Visión Global TV. Si deseas anunciarte con nosotros, aquí están los contactos para que tengamos una comunicación directa. Tenemos precios especiales por introducción de Carros y más TV en Global Visión TV. Sígueme a través de arroba guaroa uvinas, arroba guaroa uvinas en Instagram. Y ahí tendremos una comunicación directa. No tengo conversaciones pendientes. Así que todas las personas que me han escrito han obtenido una respuesta de mí. Sígueme en arroba guaroa uvinas. Amantes de lo bueno, hoy estamos probando el Chevrolet Impala 2020. Pues en la parte frontal vemos mucho cromo, el emblema, el corbatín de Chevrolet, bordeado de cromo. Un vehículo básicamente orientado a lujo, elegancia. Y eso se transmite en el rodar, algo que vamos a hablar más adelante. Aquí abajo en la parrilla inferior, cromo también. Aquí cromo también y viene el LED diurno aquí. Proyectores e intermitentes en la parte frontal. El frente se ve deportivo, tratando de mantener el ADN de los nuevos vehículos de Chevrolet. Estas miradas, las ópticas bien pequeñitas y mucho músculo en la parte del bonete. Así que vamos ahora a verlo por los laterales. En la parte lateral, además de los imponentes aros de 19 pulgadas, tanto en la parte delantera como en la trasera, este músculo que es como si fueran las piernas, el músculo de la pierna, bien grueso, el emblema de Impala. Y viene esta silueta como si fuera de titanio, que es como un aluminio pulido que va aquí. Entonces, en los manubrios, que este nervio que cruza los manubrios hasta la parte frontal, vienen bordados con cromo. Y el toque del Smart Key, este cromo que viene aquí, esta silueta con cromo, que es básicamente para darle el soporte al letrero de Impala que va en la parte delantera. Y los retrovisores que vienen con la iluminación no vienen con cámaras. Así que, y en la parte superior vemos la cola de tiburón como antena de este vehículo. En la parte trasera, la iluminación o las calaveras de gran tamaño, no hay LED aquí, un letrero de Premier y el letrero de V6 o de 6 cilindros de aquel lado. El emblema de Chevrolet dorado, rodeado del cromo, esta franja cromada que tiene el letrero de Impala que es casi imperceptible al lente. Viene aquí entonces con dos salidas de escape. Esas dos salidas de escape que son reales en este vehículo, sin embargo son decorativas. Porque si puedes ver, entonces el mofle que da, eso es como para darle ese look un poquito más atractivo. Como ya saben, estamos hablando de un vehículo de 6 cilindros, 3.6 litros con 306 caballos de potencia. Así que, vamos a ver. Para Chevrolet, el Impala es un símbolo de confort historia. Es un modelo muy importante para la marca. En 1966 fue cuando nace el Chevrolet Impala y a partir de ahí, para General Motors esto fue súper valioso porque era la máxima representación de Chevrolet en ese sentido. Yo digo que con este vehículo se hizo un gran trabajo porque en tema del confort que se siente, está súper bien. Lo lógico, los detalles que a mí no me gustan en él, es que si cubrían con esos detalles, competían con Cadillac. Y recuerden que General Motors tiene su marca de lujo. Entonces tú no puedes llevar el modelo base, la marca base, a competir en tema de equipamiento y calidad de materiales con tu marca premium. Entonces eso pasa aquí. Pero hicieron un gran trabajo. La silueta del vehículo, la musculatura con la que se ve y la calidad. Tú sientes que este vehículo no te va fallando, que eso me gusta. Porque además de eso, un motor que está súper probado, súper, súper, súper probado. Así que si a alguien le tenía miedo a que ese 3.6 litros fuera a dar algún tipo de inconveniente y las transmisiones, ni este motor ni esta transmisiones tienden a romperse. Porque ya lo hemos visto en demasiados modelos de ellos. Así que muy buen trabajo. Bueno, nos encontramos manejando el Chevrolet Impala 2020. Señores, la calidad del rodar de este vehículo es buenísima. O sea, el cómo se siente este vehículo, de verdad, de verdad, súper bien. Y no por, o sea, por ejemplo, yo tengo la sensación como si fuera un SUV. Sin embargo, no me siento que estoy manejando un SUV. Si no es la sensación, la calidad, el confort con relación a la suspensión. De verdad que hicieron un gran trabajo con eso. Motor 3.6 litros, aspirado, 6 cilindros, 306 caballos de potencia. Donde yo no entiendo algo es que la potencia fue puesta a las ruedas delanteras. Y de verdad, eso me da emociones encontradas. Hay dos cosas que, bueno, hay tres cosas que son como que la que me tienen un poquito... Y este es un carro que yo compraría. Pero, ¿cuáles son las tres cosas? Primero, el guía, señores. El timón. Súper cómodo, muy cómodo, pero muy feo para mí. Yo me lo encuentro feo. Tal vez yo estoy acostumbrado a otro tipo de guía, pero yo me lo encuentro feo este guía. Sin embargo, es útil, funcional y sobre todo cómodo a la mano. Cuando tú vas conduciendo a larga distancia, es muy cómodo tú agarrarlo. O sea, tú siempre vas a encontrar... Es muy cómodo. El tamaño incluso también me gusta. Cosa que son medio extrañas para mí, este material que está aquí, yo siento como que es muy barato. O sea, yo siento que estoy en un carro con una calidad de rodaje tan buena que esto, yo me lo siento, yo lo encuentro como barato. Como que yo siento que, no sé, eso. Y que es tracción delantera. Después, me lo encuentro muy bien. Muy bien. Este carro prende iluminación en las noches. Entonces, los relojes son de la vieja escuela. Sin embargo, tienen una pantallita en la parte central que también es conectada a la consola, a la pantalla de la consola que es táctil. Te indica con el tema del GPS y eso funciona bastante bien. El equipo de audio suena muy bien, el aire acondicionado muy bien. Como les dije, la transmisión pasa los cambios muy, pero muy bien. También, cosas que son distintas en este vehículo, por ejemplo, el freno de parqueo está ubicado a mano izquierda. Esto me recuerda otros vehículos que tienen controles principales a mano izquierda, Maserati, algunos Mitsubishi, Porsche, que en la parte izquierda tienen controles muy importantes del vehículo, como el encendido, entre otros. Este tiene el parqueo, el freno de parqueo de este lado. Después, esta silueta que cruza el tablero completo como en cromado con un poquito de negro. La pantalla tiene buen color, la calidad de la definición de la pantalla no es de última generación, no es la mejor, pero funciona bastante bien. Esta parte aquí en el tablero, aquí viene como con un forro, o sea, está como tapizado y es plástico suave al tacto. No lo siento como leather, lo siento más como una goma, pero que le hicieron un muy buen trabajo. Aquí tiene una división que no entendí para qué esta división, tengo miedo a veces de romperlo. Tuve una conversación con alguien que me decía, probablemente alguien los rompa eso, porque no lo van a poder comprender. Aquí tiene muy buen espacio, lógico dividido, o sea que esto aquí bien, o sea, bien. El climatizador es para los asientos, tiene aquí el cargador para celular y esto es para agarrar el celular, tiene como una goma, tienen aquí la goma. Entonces uno la pone ahí y ya el vehículo. Como les dije, los asientos son muy cómodos, son eléctricos, el equipo de audio es voz, o sea, suena bastante bien. Todos los controles son eléctricos del vehículo, muy bien. El timón tiene ajuste telescópico y de altura, o sea que también está muy bien. Y como les dije, lo que más me gusta de este vehículo es la calidad del rodaje. La respuesta es buena. Tú lo pisas y tú sientes, y tú sientes, y escuchas ese rugir de un seis cilindros que no es normal, porque los seis cilindros no son los más gritones de todos. No es el tipo de motor que te acostumbra a entregarte un sonido. Tú siempre tienes como que modificarlo con una buena moflería y le saques el jugo. Pero el motor suena, me recuerda a las versiones más económicas de Camaro. Y es que el mismo motor, lo que yo no entendí fue el tema de la tracción. No lo comprendí. No lo comprendí. Lo comprendí tampoco que me bajé en la parte trasera para buscar el diferencial y no lo encontré. Y dije, ¿qué no puede ser? No puede ser. Pero después, señores, la calidad del vehículo, les digo, independientemente de que el guía no lo soporto, porque es muy feo, para mi gusto. Esto, sin embargo, es práctico, es cómodo. Y si me olvido de un momentico, me siento que estoy súper bien. Súper bien. Para largas distancias, este vehículo, muy cómodo. La parte de atrás, ultra espaciosa. Yo soy un hombre de baja estatura, 5'7", 5 pies, 7 pulgadas. Yo soy un hombre de baja estatura. Me voy a encontrar eso como una playa ahí atrás. Súper bien. Todo es cómodo. El vehículo es cómodo. Estos plásticos, que como les dije, no entiendo que pudieron haber sido mejor. Entiendo que pudieron haber sido mejor. Incluso yo creo que si lo hubieran puesto en negro mate, esto hubiera quedado mucho mejor. O lo hubieran invertido en otro plástico que sea, porque hasta se oye como que, tú sientes como que, no sé, no sé. Pero después, los asientos, el tema en la costura en los asientos, esos detalles en marrón que van conjuntamente con todo el vehículo. Este no tiene sonroof. Y súper bien. O sea que, si me tocara comprar un vehículo como este, cuando acabo de revisar el precio, rondan los 26,000, 27,000 dólares aproximadamente usados. Pero, yo lo pensaría, yo lo pensaría, lo vería como una muy buena opción, porque la verdad es que el desempeño del vehículo me fascina. Me gusta mucho. Independientemente de que si me pongo muy creativo con el carro, no voy a poder jugar con la cola. O sea, no hay forma. No hay emergencia. La emergencia no tiene esto. Súper bien. Ya ves que no todo es color de rosa. Muchas veces los fabricantes hacen la selección con un montón de razones que nosotros no nos enteramos. A veces eligen un plástico porque ese era el que estaba disponible para toda la producción y los demás no estaban. Hay un montón de razones que nosotros no sabemos, pero igual, si está bien, está bien. Y si no está bien, también tenemos que decir que no está bien. Ahora te voy a dejar con una prueba de manejo de un producto bien pequeñito, pero bien curioso. Es un Tiat 500 eléctrico 2016. Para que tú veas que todavía estamos en el 2021. ¿Cómo en el 2016 aún se mantiene todo en perfecto estado en el interior? Y cómo es el tema de la autonomía. Así que esto es un vehículo que anda con una autonomía de aproximadamente 100 millas, unos 160 kilómetros. Y si tu rango de actividad es por ahí, sería interesante que veas esta prueba de manejo del Fiat 500 e Sport 2016. Carros y más con Guaroa o Viñas. Ahora en New York. Todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Por Visión Global TV. Si deseas anunciarte con nosotros, aquí están los contactos para que tengamos una comunicación directa. Tenemos precios especiales por introducción de Carros y más TV en Global Visión TV. Sígueme a través de arroba guaroa uvinas, arroba guaroa uvinas en Instagram. Y ahí tendremos una comunicación directa. No tengo conversaciones pendientes. Así que todas las personas que me han escrito han obtenido una respuesta de mí. Sígueme en arroba guaroa uvinas. Amantes de lo bueno, hoy nos encontramos con Henry Lizardo. ¿Cómo te sientes hermano? Excelente hermano, ¿cómo te sientes? Feliz de que podamos compartir esta prueba de manejo juntos. Y hoy nos toca probar el Fiat 500 eléctrico. Pues señores, como ya ustedes pueden ver, el señor Henry Lizardo, el ganador de la prueba de manejo. Hermano Henry, ¿cómo estás? Firme, firme. Qué bueno. ¿Cómo te sientes? Estamos conduciendo, ya ustedes lo saben, el Fiat 500 eléctrico. La versión que todavía tenemos disponible porque ya salió un nuevo Fiat 500 eléctrico. Que va a ser el único Fiat 500 que hay. Porque ya no van a tener opciones a combustión. Háblame un poquito de cómo te sientes conduciendo este vehículo. Mira, en realidad, nunca había conducido un Fiat 500 eléctrico. Voy a ser sincero, primera vez que conduzco este vehículo. Lo siento muy estable. Me siento un buen confort dentro de lo que cabe. Siento que la forma de conducir el vehículo, la aceleración, lo siento muy bien. De verdad que me gusta esta consola de la transmisión. Que son botones. Que son botones, exactamente. Y para serte sincero, o sea, me siento muy bien, me siento muy cómodo. Es un vehículo que bajo consumo, se podría decir, no de combustible, sino eléctrico. Y tiene muy buena presencia, tiene muy buena vista con el tema de... El diseño del tablero. El diseño del tablero y demás, cómo se ve el radio. Aquí te dice en el tablero el kilometraje que te da, que te queda. Oye, se siente perfecto, de verdad que sí. Es un vehículo que yo lo recomendaría a la persona que le gustan los vehículos pequeños, compactos. O es un vehículo con un precio asequible. Pues, tú sabes que la gente siempre nos ve, nosotros siempre hacemos la tarea muy adicional de lo que uno está viendo. De lo que vemos, de las cosas que me gustan, el diseño. O sea, es que tu carro, tú sientes que tú estás en un vehículo superior cuando no lo es. Porque este no es un vehículo premium, pero te da ese aire. Te da esa sensación. Sí, te da esa sensación. Tú crees que tú andas en un vehículo más caro. Y tú te das cuenta que no es premium cuando hay versiones con todos los pláticos duros. O sea, lo único suave que tenemos es el apoyacodos en la puerta, que tenemos una parte tapizada. Y en el timón, que incluso tiene la parte central donde están las puntadas, lo tiene en blanco y es de cuero. Pero después, todo el plástico duro por todos los sitios. Pero también eso tiene una razón y es que esta es una versión eléctrica y entre menos peso, más economía hay. Pero este carro tiene muchas cosas interesantes que la gente desconoce. La gente compra este vehículo y le hace modificaciones instantáneas. Por ejemplo, le cambia el juego de aros y tú te cuentas, el juego de aros tiene una combinación de naranja y negro. Y esa, incluso los retrovisores también vienen con ese mismo naranjita. Pero esos aros vienen con una apertura muy mínima para que así no entre tanta brisa, no haya resistencia al viento y son más estrechos y las gomas son más pequeñas. La gente no sabe, pero este vehículo, o sea, para sacar la versión eléctrica, que son ligeros cambios que hay entre el de gasolina y el eléctrico. Sin embargo, este carro duró 140 horas en un túnel del viento para poder identificar cómo cambiarle algunas cositas en el diseño que bajara el coeficiente aerodinámico. O sea, lo pusiera más aerodinámico el vehículo y le bajaron un 13%. Que eso es muchísimo, con cosas que uno dice, ah, pero hay un bumper nuevo. Entonces tú dices, sí, yo quiero eléctrico, pero lo quiero con el bumper Sport, yo quiero con un aro más grueso. O sea, tú botaste las 140 horas de investigación de los especialistas en aerodinámica y en diseño del vehículo porque le pusiste eso. Son como de la cosa que uno dice, pero Dios mío, tú entiendes. Este carro de 24 kWh, lo que si tú tienes un cargador de 220 o 240 vatios, es el que te da 6 kWh, tú en 4 horas ya tú tienes básicamente el vehículo 100% de carga. El rango de autonomía, estamos hablando de 130 kilómetros cuando tiene carga completa. Y recuerden que si no le prende la luz, no le prende el aire, no le prende, en caso de la calefacción, no lo pisas. El vehículo te puede dar ese rango y quizás sorprenderte con un par de kilómetros más. Pero no es una cosa del otro mundo. El espacio yo me lo encuentro bien, la sensación me la encuentro bien y estoy de este lado. Este vehículo tiene, de las cosas eléctricas, de los vehículos eléctricos que a mí me encantan, es que equivalente a caballos de fuerza, ¿verdad? Tiene 111 caballos. Que es mucho para este tamaño. O sea, el de gasolina que da, el 1.4 que da 100 caballos, uno lo encuentra como un rayo el carrito. Imagínate que esté con 111, pero adicional a ese, ¿sabe cuánto newton metro tiene esto? ¿Cuánto? 200 newton metro. O sea, este vehículo tiene más torque que cualquier carro de 180 caballos, 170 caballos. Entonces el torque te lo entrega de una vez, por eso la aceleración. Aunque hace un 0 a 100 kilómetros por hora en 9 segundos, que pudieran hacerlo un poco, pero no hay necesidad de ponerlo más rápido. No, yo, los vehículos eléctricos siempre van a ser en la salida. Si hablamos de probar con respecto al torque, es muchísimo más rápido que el combustible, por el mismo tema de la transmisión. No, o sea que los vehículos eléctricos vienen con un convertidor, no vienen con la transmisión PC, pero es que... Pero eso lo hace más rápido. Lo que pasa es que el torque arranca desde cero. Como es eléctrico, tú no necesitas inyectar un combustible para crear una explosión que mueva un pistón, que mueva un engranaje completo de un motor para tú sacar la potencia. No, el eléctrico es, ¿cuánto tú necesitas? Esto, pum, ya, tú lo tienes. O sea, es que cuando tú estás midiendo, por ejemplo, los carros de gasolina o carros de combustible gaseoso, tú dices, bueno, tú tienes 100 caballos de fuerza a las 5500 revoluciones. Y el torque lo consigue a las 4500 o a las 6000. Entonces tú tienes que... Tú no andas con los 100 caballos todo el tiempo, tú andas quizás con 40, 50 caballos de fuerza, hasta que tú lo pisaste hasta ahí. O sea, cuando tú llegaste el carro a 5000 y pico de revoluciones, fue que tú diste con la potencia que te había dicho el fabricante que era capaz de darte el carro. Mientras tanto, tú no andas con todos esos caballos encima. O sea, la gente dice, tengo la capacidad, pero este vehículo, si lo pisaste, si el acelerador, que tiene un potenciómetro, se da cuenta de que tú lo pisaste con furia, entonces él te va a entregar lo kilowatt que tú estás requiriendo para la aceleración. Incluso, algo que me llama mucho la atención, me gusta el vehículo, que era cuando hablábamos del tema del confort y que tú sientes que tú estás en un vehículo de alta gama. Tú no escuchas nada del exterior, con el tema del rodamiento y demás. Tú sabes que hay vehículos que le suenan los plásticos, tú sientes un rodamiento que no tiene el confort del lugar. Aquí vamos tranquilos, Guarua. Yo me siento sumamente cómodo, me siento que ando un vehículo valga la redundancia de otra gama. Porque cuando los, tú sabes que, eso lo hablé yo en el video pasado, el, o sea, silencio es confort. Y si la gente supiera lo que los fabricantes tienen que invertir para sacar, o sea, para silenciar un vehículo, es absurdo. O sea, qué si poniéndole pared de fuego más gruesa, qué si tapizando de manera diferente los vehículos. Pero al tú no tener un motor que tiene que hacer una explosión y silencia ese motor, tú no tienes que hacer nada de eso. Tú no tienes que silenciar una moflería porque tú no la tienes. Entonces, el rodar en un vehículo eléctrico se traduce en confort de inmediato, independientemente de la gama que sea. Porque tú no, tú dices, guau, que es que hay ahí, tú y silencias hasta el carro. Este carro se hace en México. Este carro se fabrica en México. Y cuando salió, que fue en el 2007, el Fiat 500, se hacía en Ticci en Polonia y compartían el chasis con el Ford K. Pero ya luego, entonces, continuaron la producción, 2010 entre Estados Unidos. Quieres decir que Fiat no tenía presencia en Estados Unidos, había soltado esa presencia así de muchísimos años. Y entonces fue preciso con este y quienes promovían el Fiat 500 fue J-Lo, que tenía muchísimo video y eso. Pero este vehículo, ahora, el boom ha sido tan grande que las personas, o sea, que la fábrica ha decidido solamente hacer una versión eléctrica. Un dato importante de este vehículo, el banco de batería de este vehículo está debajo, o sea, está encima del tren trasero. Para tú sacar el banco de batería, tú tienes que desmontar el tren trasero y desmontarlo. Pero la parte buena es que este carro no tiene casi nada de incidencia a taller. Es uno de los vehículos eléctricos económicos que tú puedes estar seguro que no dan problemas. Y algo interesante con los vehículos eléctricos es que por también el rango de autonomía, el que lo compra en un uso citadino, nunca vienen con muchos kilómetros. Entonces, lo que es el tema de rodamiento, no hay un desgaste en suspensión, no hay un tema de desgaste. Este vehículo vino de Estados Unidos, para ponerte un ejemplo, 2017, 2018, y lo que tiene son 45 mil kilómetros. Tú compra cualquier vehículo 2016 de combustión y si no viene con 100 mil millas, hay un tema. ¿Te entiendes? Entonces, son como de esos pequeños detalles. Este es un vehículo, considero que es perfecto para transportarte dentro de la ciudad. El tema de ellos es lo mismo que hablábamos, economía, confort, vehículo compacto. No te va a dar ningún tipo de problema. Yo soy de los que probablemente le cambiaría un poquito el tema de los asuntos aerodinámicos. Que lo tiré en el zapacón, porque es que a mí me encanta mucho el Abarth. Entonces, tú sabes. Sí, pero tú sabías que este carro acelera tan rápido como el Abarth, el eléctrico. Tú sabías que en el cuartemilla el carro... Pero eso es por el tema de la salida. Sí, pero al final del día, entonces tú dices, sí, pero tú no quieres el Abarth para... Bueno, el tema con el Abarth es el sonido. Sí, pero yo no me compré nunca el Abarth porque yo dije que no voy a volver a comprar un carro manual nunca más. Tú entiendes, o sea, si yo puedo conseguir una transmisión automatizada con doble embrague y que yo pueda jugar con eso, ¿para qué me voy a volver loco cuando hay tanto tapón en la calle? Entonces, por eso yo ni lo... Por eso cuando tuve la oportunidad de comprarme el Abarth, ni lo pensé. Dije, no, yo no voy a enclocharme. Además de que limita el uso en tu casa porque tal vez tiene que utilizar la otra persona el vehículo. Y por el tema de la transmisión, ¿no está? No, no lo va a utilizar. Entonces, tú tienes... Esas son cosas que uno no la piensa. Pero esta versión, tú vas a estar en la ciudad, tú no necesitas más nadie ahí. Entonces, yo creo que uno lo puede lograr con algo así. Claro. Yo soy de lo que creo eso. Del interior, que estamos viendo aquí el interior, todo, como les dije, plástico duro por todos los lados. Todos los lados, todo el plástico duro. Esto, si lo embellecieron con este cromado, de verdad, ese trabajo está muy bien. Y este asunto de las ventanillas del aire acondicionado, con ese toquecito cromado, le da ese look más fino. La pantalla de 7 pulgadas, que es para darte todo lo que es la información, no es toche, es una TFT, que cambia de color y te da esa impresión. También los elevalunas, como le llaman en otros países, o para subir y bajar los cristales eléctricos, están aquí los controles, aquí en la parte de la consola de la transmisión. Aquí abajo hay unos espacios para portavasos de diferentes tamaños. En la puerta hay unos espacios que no tienen portavasos ni portabotellas. El equipo de audio de este no está firmado por BIT, que Fiat 500 también se firma muchos con BIT. Sí tiene estos apoyacodos. Me gustó que lo tuvieran en ambos. Lo que no me gustó es que no son regulables. O sea, yo no lo puedo regular, nada más es la única regulación que hay o quitarlo. Tiene la palanca de emergencia aquí. Y en la banca trasera hay muy poco espacio. Porque esto no es para tu andar con gigante. El que se va a montar aquí tiene que saber o que va de lado, atrás, o móntalo adelante y pon al chiquito atrás. Los asientos son de un vinil de muy buena calidad y tienen como una doble tonalidad, como una decoración. Pero todo esto es duro, no te le pusieron más nada que como lo que tenían. Te lo decoraron algunos botones con el cromado alrededor, pero después no te le pusieron más nada. Eso le da un poco más de elegancia. Eso le da más elegancia cuando tú lo que tienes plástico duro y tú no tienes esto tapizado en nada. Ni siquiera esto te lo dejaron como en el mismo color del negro, como cuando tú lo compras el plástico en la calle. Que viene con este Kifia 500. Que si tú tuvieras del color, o sea, del naranja que tiene afuera, por ejemplo. Sí, para hacer el contraste, o lo ponían de otro color, qué sé yo, no, lo dejaron del negro con el que sale del molde. Y el detalle del cimiento es todo. Ellos, como es un carro vintage, te le ponen el, acuérdate que los carros de antes, venía el modelo en el que tú andabas, te lo decían a Caprice, en el caso de Chevrolet. ¿Te acuerdas? Y siempre escrito como si fuera una cursiva. Entonces, ellos dejaron como, para que tú te sientas que tú andas en un vehículo así como bien vintage y eso, y eso son de la cosa de diseño que a uno le gusta. Y los manubrios te los pusieron cromados, igual tú no tienes ningún otro tipo de control en la puerta, porque lo tienes aquí. Para tú mover los retrovisores lo tienes en la puerta del conductor. Este diseño aquí en los cabezales me encantó. Estos no son unos cabezales de seguridad, porque hay unos cabezales que en vehículo premium tú tienes, están conectados con el sistema de bolsa de aire y cuando tú tienes un impacto el cabezal sale, para que cuando tú tienes el retroceso, el latigazo, tú tengas un soporte de la cabeza y de la nuca antes de llegar al espacio de atrás. Estos no son cabezales tradicionales, completamente engomados, eso es goma solamente, pero están muy bien. Así que, dime, pero yo estoy bien de este lado. Esperamos que le haya gustado a ustedes y a Henry, ¿cómo te pareció? Hermano, excelente, muchísimas gracias por la invitación, excelente vehículo, me encantó la prueba de manejo y gracias de verdad por la mala oportunidad de compartir contigo aquí. Para mí fue un gran honor, así que si te gustó el video, compártelo, que yo sé que hay muchas personas que como tú, les puede gustar este tipo de contenido. Así es. Definitivamente estamos en una situación donde la nieve y el hielo hacen que uno le preste atención a las inversiones que uno hace. Cuando uno vive en ciudades frías y está en lugares así, entonces uno debe de pensar muy bien en qué uno invierte el dinero. Entonces, muchas veces, en una oportunidad estuve conversando con alguien que nos decía, ¿cuál es el problema de comprar un vehículo all-wheel drive? O sea, tracción permanente en las cuatro ruedas, que al final no es en las cuatro ruedas la tracción permanente. O sea, tiene, pero la fortaleza siempre se hace en dos ruedas, siempre perpendicular, nunca a la par. Si la goma delantera izquierda es la que tiene la potencia, entonces la trasera derecha es donde tú vas a tener ese torque. Nunca lo pueden hacer igual porque entonces se pierde la tracción. Y lo que tú andas buscando era mejorar la tracción y esa es que la pierdas. O sea, a veces la gente dice, yo no quisiera tener un all-wheel drive porque nada más son tantos meses de frío y yo estoy consumiendo más combustible el año entero. Pero a veces tú tienes que sopesar el nivel de libertad. Porque no solamente para el frío, el día que tú quieras tener un poquito de aventura, irte a un área, tú lo vas a poder disfrutar. Pero cuando llegue el tiempo de frío, no es lo mismo poder salir y no poder salir. O sea, tú tienes que decir, prendo el vehículo y me voy con la nieve. Prendo el vehículo y he presignándome a ver si yo voy a poder llegar a un lugar. Porque desde que esa nieve coge un chin de tiempo, es hielo. Eso ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, la tracción se pierde con muchísima facilidad. Y no es lo mismo. Cuando usted tenga situaciones con tracción, siempre baje la velocidad. Si usted no sabe lo que hay delante, baje la velocidad. Por eso es gomas en buen estado, gomas preparadas para la temporada. Pero baje la velocidad. Porque eso le permite a usted maniobrar. Y ante cualquier situación que se presente, usted va a tener la posibilidad de poder salir en mejores condiciones. Ese es un mensaje de nosotros que hemos tenido que ir aprendiendo a conducir en muchísimas situaciones. En nieve, yo me llevaba hasta letrero. Yo tengo unos videos por ahí de Toyota Camry en Utah. Que le voy a poner la semana que viene para que ustedes vean que no es tan fácil. Pero yo tampoco le estaba dando para hacer un récord de lentitud. Yo estaba tratando de... Y me llevé el letrero. Seguí derecho en una curva. Y gracias a Dios, a ellos no nos cobraron eso. Yo les dije, miren, yo pago la pintura del bumper. Pero no, no se rayó. Así que gracias por estar aquí. Para nosotros es un placer tremendo. Agradecer de nuevo a Eric Gutiérrez, a Enrique Veneno, a Huáscar de Peña, Juan, que está en los controles. Y a cada uno de ustedes que han tenido la valentía de durar esta hora junto con nosotros en carros y más. Las personas que me escriben saben que van a obtener respuestas. No me ha escrito un humano por Instagram que no haya tenido respuesta mía. Así que yo les respondo a todos. Y ojalá y poder ser de utilidad para ti también. Guaroa Ovinas y esto fue Carros y Más. Sígueme a través de arroba guaroa ovinas, arroba guaroa ovinas en Instagram. Y ahí tendremos una comunicación directa. No tengo conversaciones pendientes. Así que todas las personas que me han escrito han obtenido una respuesta de mí. Sígueme en arroba guaroa ovinas. Si deseas anunciarte con nosotros, aquí están los contactos para que tengamos una comunicación directa. Tenemos precios especiales por introducción de Carros y Más TV en Global Visión TV. Carros y Más con Guaroa Ovinas. Ahora en New York. Todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Por Visión Global TV. Carros y Más TV.